Música Hoy inicio el video blog Hola soy yo de la Undersai 821 Celaya Guanajuato los ilegales Riffando desde Celaya ¿Qué te parece la Undersai aquí en Celaya? Siempre rifado la 821 en Celaya Guanajuato Tienes razón lo que dice ¿Cuál es tu canción favorita de la Unders? Muy muy tanta Somos diamantes ¿Qué opinas del pollo? Vaya no encuentro fallas en su lógica ¿Qué opinas de todo lo que dicen del pollo? ¿Qué opinas de todo lo que dicen del pollo? Ya lo dijo el pollo A ver güey, ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes carnal? San Antonio Ay como chingas tu hombre la verga ¿Y si te gusta la Unders o no? ¿De dónde vienes carnal? Los huevos perros Una muerta por toda la banda no ¡Muchas gracias! Los huevos puso 100 ¿Una le debemos? No Su camarada compró 2 y le puso 100 él puso 50 por lo que te pregunté antes de vender Como lo pueden ver, el ambiente sano aquí en los eventos de Underside. A ver hijas, ¿cuál es su canción favorita de la Underside? La balada. ¿Cuál? Los caídos. Saludos a Cañones Guanajuato. ¡A huevos! ¡Puro Guanajuato! ¡Puro Guanajuato! ¿Desde cuándo escuchan a la Underside? ¡Siempre, siempre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga seguimos! ¡Gracias! A ver, ¿desde cuándo escuchas a la Underside, carnal? Desde que tengo, amigo. ¿Cuál es su canción favorita? La Rosa. La Rosa. ¿Cuántos años tienes, güey? 18. ¿Cómo te llamas, güey? Hola. Muy bien. ¡Vamos! ¿Cómo te llamas, güey? César. ¿Cómo? Julio César. ¿De dónde eres, carnal? Presa Blanca. ¿A cuánto quedas aquí? Como una media hora. No media hora. Bueno, como manejo yo, ¿verdad? ¿Cuál es tu canción favorita de la Underside? La de Turruca. ¿Cuál? Turruca. ¿Cuál? ¿Así se llama, no? ¿Cuál? ¿Me utiliza? Ay, me nunca me utiliza el cantón. Sí, güey, eh. ¿Cuál es tu canción favorita? 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 A huevo. ¿Has ido, perro? Un saludo. Un saludo a toda la banda. 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 ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que la Underside es de aquí en Celaya, güey? A toda madre. Esos padrinos ya son de aquí en Celaya. ¿Verdad, güey? La Underside es de Guanajuato. Celaya, bueno. A huevo, carnal. ¿De dónde son, carnal? ¿De dónde vienen? Celaya, Guanajuato. De aquí. Villagrán, Guanajuato. Villagrán, Guanajuato. ¡Órale! Qué chido. La Underside representando a huevo. Aquí la banda está botaneando. Camarógrafos. El bless. ¿Quién sabe qué Shingo está haciendo? Está practicando. Está practicando. Está practicando el bless. Próximamente. ¿Es un playero? Sí. Fechas interactuando. ¡Afíjate! ¡Qué trazan, secretos! Un parámpate puede ser un parámpate. ¡Eye, para el placer! ¡Qué trazan! ¡Fuerza! 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 ¿De dónde son, güey? ¿De dónde son? Yo soy de Apaso del Taparabinia. ¿De dónde, güey? Ya pasó el alto, también de aquí de Guanajuato. Sí, te conozco. Ahorita nos encontramos aquí en un evento en Celaya. Toda la banda de Celaya apoyó aquí en Machín. En el Versailles. ¡Chidos perros! Aquí estamos. Allí. ¿Y estos perros qué onda? ¿Qué raza es? ¡Ven por acá, gordito! ¡Tápate, güey! ¡Ando interactuando con la banda, güey! ¡Carnal! ¿De dónde eres, canal? ¡Que se lo haya, Guanajuato! ¿Tu, carnal? ¡Que se lo haya! ¡Llegué el Octopan, perrote! ¡A huevo, a huevo! ¡Es Aguazul, puro chorro! ¡Es Aguazul, puro chorro! ¿Qué quiere chingar aquel? ¡La chinguela! ¡Hola, perros! ¿A qué te dedicas, güey? ¡A tatuar! ¡Y a robar! ¡Necesitamos mocharle la mano al que robe! ¡No es cierto! ¡A su corazón nomás, mamita! ¡Vamos a hacer una foto, mamá! ¿Qué es lo que quieres que hagamos, güey? ¡Ah, nomás una foto, papé! ¡A huevo! ¡Guau! ¡G decepcion! ¡G decepcion! ¡G decepcion! ¡G decepcion! ¡ gitu ya ha tabs! ¡G decepcion! ¡G decepcion! Al parecer aquí en Zelaya. Se esvenció todo. Se vino el agua. Pero esto lo impide para que convivan. Aquí en el evento de la Otherside 821. ¡Gracias!